El último desalojado y el último reubicado. Siete años va a ser el 5 de agosto que estamos acá. Ah, me había olvidado. Antonio de Moura, Misiones. Acá cuando vinimos de la época del desalojo que se hizo en la colorada, empezamos de cero acá. Vinimos y nos acampamos, quedamos acampados en un galpón viejo de tabaco que está allá abajo a la cercanía del arroyo. Luego de eso vinimos y limpiamos la capoeira que estaba acá. Y ahí empezamos a construir la casa, empezamos a limpiar la tierra y preparar para empezar a cultivar. A pesar de que el gobierno no está poniendo lo que corresponde, no pone, no manda las máquinas a arreglar los caminos ni nada. Siete años sin energía y ahora pusimos recursos propios para poder bajar la energía. Siendo que uno tiene que pagar los servicios, un alto precio por los servicios y tenés que poner vos la red para acceder a los servicios. Como era una tierra que estaba prácticamente explotada por las empresas, que solamente sacaban madera y eso. Y ahí ponía la culpa a los productores. Y los productores si ocupan tres, cuatro hectáreas de tierra o cinco es mucho. Pero no están tumbando montes todos los días. Pero ellos sí tumbando los montes. Estamos organizados en una organización no gubernamental. En una, con varios productores, con pequeños y medianos productores, en varios sectores de la provincia y del país. Muy a cuenta gota los recursos para, como proyecto de cultivo para los productores. Y es muy fundamental. Hay que brindar más apoyo de parte del gobierno para que así los productores puedan, puedan producir alimentos sanos y baratos. Y que llegue a la mesa de todas las personas. Hay veces que uno recuerda y es pésimo, pésimo recuerdo. Cosa que se puede, podría no haber sucedido, pero sucedió y sucedió. El desalojo ese últimamente terminó siendo rentable para la gente. Porque por lo menos, aprovechando la guerra, se hizo, entraron en lucha los productores. En apoyo de varios productores de otros sectores también que vinieron a apoyar a los compañeros de acá que fueron desalojados. De las tierras que los cultivaban y vivían ahí. Y ahora se consiguió la mensura de 38.000 hectáreas de tierra acá en la localidad de Pozo Sil. Lo transformando en la laseada más en un reclutamiento para beneficio de las personas. Pero eso lo transformaron los propios productores y se organizaron para eso.